Mira, mira, su protagonista Aquí estoy yo, Chelo, con dos mamiquis No, dos mamiquis ¿Será? Manao, tengo dos mamiquis Si te hacen falta para la ropa, aquí están Bueno, señores, ustedes saben que este programa siempre se identifica por darle apoyo, sobre todo al género urbano Y aquí tengo yo la presencia desde el continente europeo A un dominicano que se fue hace un cierto tiempo Y ha venido, pues, realizando una labor muy positiva Está de gira de promoción en el país Y lo está haciendo muy, pero muy bien Aquí está, Avería en Sí Qué bonito es enamorarse Pero más difícil es Cuando todo llega a su final por una tercera persona Mr. Arte Dialecto Yo te quiero ver Lizzy Cuántos días más Tengo que esperar Como pasa el tiempo, será la eternidad También sé que estás muy bien Que eres feliz con él Pero la vida sigue ¿Qué le vamos a hacer? Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Quédate con él Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Quédate con él Las cosas materiales no colmarán tu sed Mi corazón ya te olvidó Necesita otra mujer Algo diferente, no semejante a usted Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Te pagaste muy mal Ya no te quiero ver 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 Jamás Ya no te quiero ver Jamás Y tú sabes que me sé a ti que amaba Pero por favor ya dejes ese drama Quiero tristeza, yo quiero alegría Hoy estoy solo por mi valentía ¿Qué pensaste? ¿Quién me moriría? Te equivocaste, yo sigo en la vía Buscando mi media mitad Oye, que me quiera con sinceridad Ya no me hable de amor ¿Qué notamos pa' eso? Eso de amor es un proceso Que consta de dos personas Uno real, el otro es broma Ya no me hable de amor ¿Qué notamos pa' eso? ¿Qué pensaste que me moriría? Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Jamás Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Jamás Ya no te quiero ver Quédate con él Las cosas materiales No formarán tu sed Mi corazón ya te olvidó Necesita otra mujer Algo diferente No semejante a usted Estaba de parte de Averia Ya no te quiero ver 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 Mi hermano Avería En sí, en aquí en la Cosa Bienvenido hermano, ¿cómo te sientes? Muchas gracias Charlie, encantado de estar en mi tierra caribeña Mi país, agradecido Trabajando música, tenemos mucho tiempo trabajando Yo creo que llegó la oportunidad de trabajar A un nivel ya más profesional Y encantado de estar aquí En la Cosa, tu programa, muy bueno Tú estás radicado en España Específicamente Allá te mantiene constantemente Haciendo presentaciones O ahora va a coger tu carrera mucho más en serio Sí, hemos hecho presentaciones Varias Pero ahora creo que en el 2014 Fue que ya nos sentamos A organizar el proyecto y a ver qué pasa Con Dios por delante Mira, la música urbana está muy bien colocada En diferentes latitudes del mundo Allá, un ejemplo en España específicamente ¿Suena bien la música urbana? La música urbana está muy bien A nivel internacional El concepto de nosotros Ya lo escuchaste Un poco Un poco Un poco diferente Pero en música urbana en sí Estamos trabajando lo que es dance Media romántico Exacto Dance, merengue electrónico Haciendo fusiones Soy un artista de fusiones ¿Esas letras son tuyas? Todas mis canciones las compongo yo Composición y letras Todas Bueno, ahí están los teléfonos Para contrataciones Tanto de aquí Como del continente europeo La gente que quiere comunicarse Con avería en sí ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el tema Aquí estoy yo Que tiene su video Producido por JC7 Un chamaquito Que de verdad Está subiendo súper bien Ha hecho muchos videos Que todo el mundo lo sabe JC7 HD Y los temas míos Son producidos por KNX El chamaquito de Lomina Saludos para toda mi gente Saludos para mi gente de Europa Y para los que me están viendo En aquí es la cosa Así es, mi hermano Bueno, pues Aquí estoy yo Para presentar una vez más A avería En sí En la noche Me llama Dice que quiere salir Que me espera Que la busque Cuanto antes que se quiere divertir Tiene problemas Quiere olvidarlo El hombre que amaba La traición no Está con otra Y a ella Y a ella La abandonó Dice que soy el indicado Que quiere muchos tragos Para olvidar Que quiere vivir su vida Sin navegar Los recuerdos de su corazón Se siente sola Quiere consuelo Con un beso y un abrazo Se siente mejor Sin más detalle Me pide calle Yo la complazco a su convivión Y aquí estoy yo Para complacerte Y aquí estoy yo Para hacerte ver Que la vida tiene cosas bonitas Que te puede ofrecer Y aquí estoy yo Para que comprendas Y aquí estoy yo Para ti mi reina Pienso en ti tantas horas Que ya perdí la cuenta Yo la paso a buscar Me la llevo por ahí Que decida la noche Lo que va a pasar Una bella mujer Súper sensacional Tiene problemas pendientes Que quisiera olvidar Conmigo Me pide calle Castigo Castigo Pídeme el cielo Y te lo consigo Tú eres mi mami Aunque tenga tu marido Me aprovecho de tu estado Pero sin egoísmo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Para complacerte Y aquí estoy yo Para hacerte ver Que la vida tiene cosas bonitas Que te puede ofrecer Y aquí estoy yo Mami Ese hombre no merece tus lagres Él no te ofrece nada Yo te ofrezco todo Y aquí estoy yo Busca cuando quiere Me trata su mono Y así no puede ser Au El maestro K&X Riquita el centro Centro Record Oye Dime si otro no es música Y ser arte es dialecto Versatilidad is coming No lo hagas Si tú no lo sabes hacer Oíste 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 Gracias.